María del Carmen Radillo González, médico de esta ciudad, informó que en los últimos días se incrementó el número de pacientes con infecciones respiratorias debido a los constantes cambios de clima, así como el de personas con dengue, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones. En entrevista, dijo que diariamente atiende en promedio a 40 personas, la mayoría con problemas en el sistema respiratorio, infecciones en la garganta y gripe, lo que ocurre por los cambios climáticos que han ocurrido en las últimas fechas. Principalmente son por los cambios de clima, ya comenzaba el clima fresco y ahorita ya inicia la temporada de calor, por eso precisamente son las infecciones respiratorias, las más comunes, la influenza, infecciones de la garganta, paringoamigdalitis, que son las que están presentándose ahorita. ¿Son muchos los pacientes que se han presentado? Muchos, si se fija ahorita está la sala abarrotada desde la semana pasada. ¿Qué es lo más recurrente, los síntomas más recurrentes? Ha habido mucha bronquitis, bronquitis aguda en niños, en ancianos, adultos, las gripes, infecciones de garganta, es lo más frecuente ahorita. ¿Qué es lo más recomendable, qué es lo que usted le recomendaría a la gente para evitar? Bueno, ahorita principalmente como está la temporada de calor, tomar muchos líquidos, en las mañanas está un poquito fresco, abrigar a los niños, por las noches también, porque precisamente son esos los cambios de temperatura los que están afectando. ¿Esta ola puede continuar todavía? Sí, sí, yo pienso que sí. Este, pues ahorita está, si se fija, ha habido, tenemos de 40 a 50 pacientes diarios. Diariamente. Y al parecer todos los consultorios están así. ¿Y la mayoría con los mismos síntomas? Con los mismos síntomas. Claro, también hay infecciones virales como el dengue, que está ahorita pegando fuerte. ¿Casos de zika han tenido ustedes aquí? ¿Todavía no? No, no, aquí en el consultorio ninguno. ¿Es más recurrente el dengue? El dengue sí, desde la temporada de lluvias se dio un poco, pero ya hay más casos de dengue. Doctora, parecía como si hubiera sido por arte de magia, de pronto a la chikungunya ya no se han reportado casos. Ninguno, ninguno, por el momento. Después de que los pacientes que venían, pues eran la mayoría con esa enfermedad, ¿no? Sí, si hubiera venido en ese tiempo, se hubiera dado cuenta, muchos casos de chikungunya. ¿El año pasado fue cuando estuvo más presente esta enfermedad? Ajá, el año pasado, ahorita nosotros no hemos tenido ningún caso, ni no hay tampoco ninguna certeza de que haya habido un caso aquí en Tecpan de zika. Doctora, ¿tienen ustedes alguna preparación, alguna alerta especial por estos casos de zika que se dice que pueden llegar? Sí, nos están dando algunos cursos ya sobre la enfermedad para prepararnos, pero como es una enfermedad nueva, no sabemos cómo es el virus, no lo conocemos. Los síntomas son parecidos al dengue, a la chikungunya, la fiebre es un poquito menos elevada, pero son parecidos los síntomas. ¿Se pueden confundir entonces? Se podría confundir, pero para eso es la preparación, para uno identificar. ¿Qué recomienda usted a la gente para evitar cualquiera de estas enfermedades que se están presentando? Para prevenirla, bueno, la misma prevención que dengue y chikungunya, evitar los criaderos de mosquitos, el agua estancada, proteger las casas con, no sé, mosquiteros. En el caso de que se piensa y se cree que el zika está provocando microcefalia en las embarazadas, imagínese cuántas embarazadas no hay y a cuántas no le puede dar esa enfermedad. Entonces, más que nada hay cuidados para las mujeres embarazadas. Además de los padecimientos respiratorios, indicó que también aumentaron los casos de personas con dengue, por lo que, en ese sentido, instó a la población a extremar precauciones y desechar aquellos lugares donde se puedan reproducir los moscos transmisores, tanto de esa enfermedad como de zika y chikungunya. Gracias. 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 Gracias.